de hoy después de dos años pudimos ver ya podemos decir el último vuelo de práctica antes de entrar a los vuelos comerciales vamos a estar reaccionando en este vídeo lo que sucedió en este vuelo las nuevas actualizaciones que tiene virgin galactic porque tenemos que ver eso a pesar que la acción terminó cayendo las nuevas actualizaciones que hicieron en su página web lo que sucedió que lo que terminó pasando si te gusta este contenido suscríbete al canal dale me gusta comparte el vídeo y es increíblemente vamos con el vídeo del día de hoy vamos bueno amigos entonces lo primero que tenemos que saber el día de hoy fue un vuelo exitoso y eso ante todo pues son buenas noticias ok eso es lo que tenemos que entender a pesar que la acción de una u otra manera no agarró por pulsión bueno siempre tenemos buenas noticias porque esta acción si se pudo haber venido y de una u otra manera caído drásticamente si esto no hubiera salido realmente bien como lo que sí sucedió entonces ante todo me alegro mucho que pues si haya tenido un vuelo exitoso y vamos a ver un poquito lo que es el vuelo y también sobre actualizaciones que ya hizo virgin galactic no se pierdan este vídeo como está viendo actualizaciones todo lo que tenemos que saber mucha información en este vídeo entonces vamos a ver ante todo lo que sucedió el día de hoy que está muy bonito vamos a verlo rápidamente aquí ya están preparando lo que son los nuevos astronautas porque ya son nuevos astronautas vamos a hablar sobre el tema entonces miremos aquí excelente en realidad que me gustó todo lo que es el vuelo suavemente extremadamente bien ahí está cuando se aparta de la mother ship y hace su camino completamente solo que estamos viendo ya entrando a lo que es al espacio excelente aquí podemos ver los astronautas ok vamos a hablar aquí rápidamente tenemos que ver este punto ok esto es muy importante porque me habían hecho realmente llegaron a la altitud ellos para decir que son astronautas y aquí podemos ver que si llegaron la altitud a las vamos a poner una vez más aquí estamos viendo esta la actitud que llegó la nave que son 54.2 millas ok ahora para los que tienen dudas cuál es la distancia de una a otra manera para decir que son astronautas aquí lo tenemos miremos aquí rápidamente 50 millas según el link el diccionario merion western se habla sobre de una a otra manera que alguien que huele más de lo que son 50 millas que se les otorga las alas de astronautas ok entonces quiera o no si lograron la distancia que esto era una duda que me estaban preguntando que es excelente sigamos aquí viendo lo que es este vuelo no 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 excelente yo creo que le salió muy bien todo que puedo ver la emoción de los mismos astronautas recuérdense que muchos de estos astronautas van a ser los que pues van a preparar los astronautas pero pueden darse cuenta pues lo que debe ser realmente el sentimiento en el portal quien a a a a a Gracias por ver el video. Bueno amigos, muy pero muy bueno. Realmente qué hermosa nave y nos damos cuenta realmente que todo fue un éxito y estas son buenas noticias. Y entonces vamos a hablar sobre ciertos puntos que tenemos que entender, ¿ok? El primero es que muchos me están preguntando, ¿ok, Marvin, por qué no subió la acción? ¿Qué es lo que está pasando? Yo les había comentado, si no me siguen, síganme, denle me gusta, compartan el video, denle a la campanita para que las mantengan siempre informados. Ahora, yo en lo personal, yo pensaba que no íbamos a ver este catalítico en este vuelo, incluso que podía terminar afectándolo, ¿ok? Porque lo que estábamos esperando en realidad es el vuelo comercial. Yo en lo personal, ese vuelo comercial, pero una de otra manera, este era el escalón para llegar por fin a este vuelo comercial. Ahora, no es por nada, pero el vuelo fue extremadamente excelente y pues como siempre, analicen, estudien, como siempre les digo, recuérdense que solamente es el tratamiento y pues está completamente equivocado, pero nos demuestra la empresa una vez más que puede volar. Y ahorita que se ve mucho mejor preparada, que estas son buenas noticias. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Virgin Galactic de aquí para lo que es en un mes? Esto va a ser, yo creo que crucial para la acción, ¿ok? Pero desde ya nos está mostrando esto que es muy bueno. Y aquí, como siempre, yo les traigo informados, pero ya desde hoy actualizaron su página web. Ok, esta página web está súper moderna, aquí la podemos ver, muy novedosa, extremadamente novedosa y excelente, yo creo, ya para comenzar a atraer más astronautas. Ahora, recuérdense de algo, no solo queremos este vuelo comercial, pero que la empresa sea exitosa y la única manera de ser exitosa es de atraer muchos clientes, ¿ok? Nuevas personas que quieren lograr ser astronautas y sabemos que hay muchos que sí van a poder pagar estos precios. Entonces, ya como podemos ver aquí a la página, ya se está ajustando para clientes, para atraer clientes. Y estas son buenas noticias porque esto es lo que se requiere. Ya podemos ver que aquí ya les muestro un poquito mala experiencia. Esta página no la tenían así. Puedo decir que creo que el día de hoy la actualizaron porque no la había visto así. Me había metido anteriormente hace como dos días. Entonces, parece ser que desde hoy ya está actualizada y está mucho más moderna para atraer nuevos. Vamos a decir nuevos astronautas. Y esto yo creo que va a ser muy bonito. Entonces, algo muy interesante que me gustó de esta página es esto. Miren aquí que es a venir y de una u otra manera ser parte de los astronautas que pues han volado para lo que es a Virgin Galactic, ¿ok? Y miren aquí, aquí podemos ver los diferentes astronautas que han volado y conocerlos. Y yo creo que esto va a ser muy bonito porque imagino que muchas personas van a querer ser parte de la familia de astronautas. Ahora, recuérdense, la empresa sí vuela a un nivel donde les otorgan las alas como astronautas. Y yo creo que la comunidad de astronautas van a hacer algo y que puede atraer a muchos clientes. Muy interesante en cual me gustó que tienen exclusivo acceso. Muchas fundamentos que ellos, sí puedo decir que todos, muchos van a querer ser parte de él. Ahora, como vimos hoy, el día de hoy, podemos decir de una u otra manera, pudimos darnos cuenta de lo que es la calidad. De una u otra manera, encontramos una calidad de vuelo extrema. Yo vi un vuelo súper limpio, un vuelo sin problemas, un vuelo a tiempo. Y yo creo que eso también puede atraer a muchos clientes porque eso es lo que quieren ver realmente una seguridad. Más si van a pagar ese precio, entonces también eso fue una buena noticia de lo que yo pienso. Ahora, miremos aquí lo que fue Richard Branson, lo que es aquí de una u otra manera cuando despejó. Vamos a verlo aquí. Aquí podemos ver, excelente, estaba Richard Branson ya festejando, ok, exitosamente. Yo creo que el día de hoy la acción sí se la jugó todo por todo, ok, terminó cayendo un 8%, pero yo creo que el día de hoy, de una u otra manera, Virgin Galactic se jugó todas por las todas, ok. Yo creo que si hubiéramos visto un desplome completamente de la acción, si no hubiera venido y sido exitosa en su vuelo. En lo personal pienso que va a comenzar a agarrar un aire positivo porque recordémonos que quiera o no a este paso que lo que hicieron el día de hoy, ya vamos a comenzar a hacer el countdown ya por fin de estos vuelos comerciales y se ve que la empresa ya está lista para comenzarlos, ok. Entonces, de una u otra manera, si terminó ya de una u otra manera, Virgin Galactic indicando que el vuelo sí fue un éxito, que esto era algo que estábamos esperando todos los inversores, que no hubiera ningún problema. Y esto es algo que pensiera muy necesario, en realidad, que Virgin Galactic dijera eso. Aquí vamos a ver lo que nos dijo Virgin Galactic. Vamos a ver aquí la traducción. Y dice, Virgin Galactic completa con éxito vuelo espacial. Las especialistas en misión Gilmore, Gilbert, Christopher Yu y Luke May se convirtieron en Virgin más nuevos astronautas galácticos. La compañía ahora se prepara para las operaciones comerciales de línea espacial a partir del Galactic 01, visión prevista para finales de junio. Excelente, eso es lo que queríamos ver, que sí, terminará siendo lo que es este vuelo exitoso. Si les gustó, compartan el video, denle me gusta, ayudan increíblemente y gracias por sintonizarte. Nos vemos en la próxima.